En este video vamos a repasar qué es lo que hace un contactor, para qué sirve, cómo funciona y cómo calar una unidad probando el contactor. Y esto es muy importante porque si no sabes este paso, vas a ver muchos pasos. Ayer precisamente fui a una unidad que no está en los apartamentos que yo trabajo o hay otro chaval ahí que es el del mantenimiento y él se subió y le buscó y no le encontró. De hecho, él le cambió el contactor porque pensó que no servía, pero ese no era el problema. El problema era en el bajo voltaje. Ahorita le voy a explicar cómo funciona este sistema. Es muy importante saber esto porque si vas a diagnosticar aires, te vas a ahorrar mucho tiempo, mucho tiempo en sabiendo cómo funciona esto y cómo puentear la corriente, la electricidad para saber si está funcionando. Antes que nada, les voy a dibujar aquí en un papel cómo es que funciona esto, cómo es que funciona un contactor. Ahora, un contactor lo único que hace es puentear la corriente de un lado al otro. Entonces, aquí le voy a dibujar con un lápiz. Entran 120 voltios por cada lado. Casi la mayoría de las unidades son de 240 voltios. No estamos hablando de trifásica, nada de eso. Estamos hablando solamente de lo que uno normal encontraría en una casa o en unos apartamentos. Y por este lado, yendo al compresor, salen otra vez 120 voltios por cada lado. Estas unidades, cuando se juntan los dos 120, como aquí no hay un común, solamente hay dos corrientes, dos positivos. Cuando hacen el contacto acá en el compresor o en el abanico, porque de aquí salen al compresor y al abanico y al otro fan, se dividen después las corrientes. Pero cuando hace el contacto, ya prende la unidad, lo que sea, el compresor, el abanico, lo que esté prendiendo. Pero en una unidad va a haber un compresor, va a haber un abanico del condensador, y va a haber el que es el que está arriba de la unidad, siempre el que se mira, y va a haber un blower, que el blower es el que mueve el aire. Este, el blower va a estar en los package units, va a estar arriba en la unidad, y abajo es posible que haya otro contacto donde está el blower. Bueno, lo que está haciendo esta unidad, este aparato, puentea las dos corrientes, cuando ya se puentean, ya prende la unidad, lo que sea, el compresor, cualquiera de las tres cosas. Pero eso es solamente el momento que este prende. Ahora, antes de llegar a este punto, vas a chequear los fusibles. Si los fusibles están buenos, entonces ya puedes escalar esto. Antes de continuar, te quiero invitar a que le des like, o que te suscribas a este canal si te gustan este tipo de videos, porque yo siempre estoy haciendo este tipo de videos que le ayudan a los handyman, que le ayudan a los que trabajan en mantenimiento, a los que van empezando en los aires, o a los dueños de hogar, que les gusta hacer sus propias reparaciones. Y también donde entran, aquí vienen de la caja, ¿no? Aquí vienen de la caja de la electricidad estos. Esta es de la caja eléctrica. Entonces, esto viene de la caja eléctrica, estos van a tener corriente en este lado. Y no importa el lado, ¿no? Que esté. Eso no se preocupen, pero ustedes van a ver qué lado es el que entra en la unidad. Y ahí van a ver que aquí le pueden calar y tiene que dar 240 voltios. Si le calan un lado con el chasis y les da 120 y luego le calan al otro lado con el chasis y les da 120, les están mintiendo. Tiene que dar, entre estos dos, tiene que dar 240 para que esté bien. Ahora, ¿qué es lo que hace un contactor? Aquí tengo conmigo una batería. En este lado, en este lado, como les digo, puentea, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que puentee? En este lado, estos puntos de este lado son de 24 voltios. Este, hay un transformador que convierte los 240 voltios en 24 voltios. Y cuando el termostato le pide calor o frío, dependiendo de lo que le esté pidiendo, este se va a activar. Ahora, conmigo tengo aquí una batería de 20 voltios y con esta la vamos a calar. Les voy a demostrar cómo funciona. Y está muy básico lo que hice. Pues, nomás le conecté estos alambres a esta batería de 20 voltios. Y lo que vamos a hacer, le vamos a poner el momento que el termostato pide, el aire o el calentón, lo que sea. Van a ver que el momento que activa los 24 voltios, se aplasta este botón. Ahí vieron. Allí ya completó el circuito, entonces ya va a prender el compresor, va a prender todo lo demás, porque ya completó el circuito. En este lado, como le digo, son 24 voltios y aquí van a ser 240 voltios. Así es como funciona un contactor. Ahora, es bien importante, le voy a desconectar esto para no gastarme la batería. Está suave esto con la batería porque me ha servido a veces en las bárbulas de gas también. Si no están abriendo, a veces pues con este yo las puedo probar con algo tan sencillo así. Yo metiéndoles corriente directa. Ahora, es muy importante saber diagnosticar este problema, porque si te están entrando los 240 voltios y tú le aplastas aquí, ¿qué les voy a enseñar? Bueno, si tiene inseguridad, aquí estoy en un aire, si no está llegando, ¿qué está pasando? ¿Quieres saber si es la unidad a la que no funciona o si no está llegando la corriente? En este caso, aquí le llegan 240 voltios, aquí entran, entran por aquí. Y aquí está el alambrado, en este lado, el que es el bajo voltaje. En este caso yo lo tengo desconectado por mientras el termostato para hacerlo, para cargarlo manualmente aquí. Entonces, si en tu termostato ya lo pusiste y tu unidad no hace nada, no prende, no quiere hacer nada, pues lo primero que vas a probar, lo primero, lo primero vas a probar los fusibles, que vienen siendo estos. Siempre vas a encontrar una caja que se llama deskené, que vas a probar que los fusibles tengan continuidad. Mientras que los fusibles tengan continuidad, normalmente pues vas a tener corriente a la unidad. Ahora, la manera de calar esto, para ver si es tu unidad la que no está funcionando, es, ya chequeamos que los fusibles estuvieran continuidad, no lo hice en este video, pero tengo otro video donde sí los chequeo. Ahora, lo que vamos a chequear aquí, al momento de jalar el contactor, es donde prende la unidad. En este caso, pues la vamos a aplastar nosotros manual. Ahí se fijaron que prendió todo. Si tú le aplastaste aquí y prendió la unidad, no es problema de la electricidad, va a ser el problema en el bajo voltaje, en los 24 voltios, va a ser el problema entre el termostato y la unidad, normalmente. Y en la unidad, en la misma unidad, ustedes pueden calar, por ejemplo, si van a prender el aire, en un Package Unit pueden calar el amarillo con el rojo y prende. Y en los condensadores, los condensadores, lo que está afuera, el de este, lo van a tener que aplastar con algo insulado, le van a aplastar el botón y va a prender. Aquí, pues en estos videos, pues yo les voy a enseñar a cuál es a cuál, cómo se quita la tapadita que va aquí, todo eso. Y este es un contactor que está tapado, que tiene una tapadita. Y esta tapadita, pues simplemente se le quita con un desarmador. Y yo lo voy a hacer con el taladro, porque es lo que traigo aquí a la mano. Y quitándole la tapadita a esta, cuidado, porque yo ahorita, pues lo tengo con corriente. Allí hay 240 voltios. Y ya simplemente con aplastarle el contactor aquí, prende la unidad. Ahí se dan cuenta. Como les digo, este es un contactor tapado. Hay unos contactores que no tienen la tapadita, pero este, en este caso, pues tiene esa tapadita. Y hay que quitársela nomás. Ojalá este video les haya servido, les haya ayudado. Acuérdense bien que aquí en los lados entra 24 voltios. Es bueno tener un multímetro, porque también se puede amolar el transformador y no están llegando los 24 voltios. Si en la unidad, repasando, si la unidad prendió cuando le prestan un botón, no hay problemas con la unidad. Lo único que puede hacer en la unidad que esté mal es el transformador que no esté mandando los 24 voltios. Pero si todo pasó bien, el problema va a ser de la unidad al termostato. Bueno, muchas veces, y lo que les estaba diciendo ayer, que el aire que fue a mirar ayer, este chaval no se fijó, porque no caló el contactor, no se fijó que había un alambre cortado, que abajo en el termostato todo estaba bien, y en la unidad todo estaba bien, pero entre el termostato y la unidad había un problema. Y era un alambre, habían trabajado los techeros ahí, y habían pisado un alambre y lo trozaron. Y por eso no había la continuidad, pero él pensaba que era la unidad, y en realidad, el momento que yo lo calé, me di cuenta que la unidad estaba bien, probé que había 24 voltios, que venían del termostato 24 voltios cuando lo calé, y habían 24 voltios. Entonces, yo supe que el problema era en el alambre. Entonces, como les digo, una vez más, si todo prende bien en la unidad, chequeen del termostato a la unidad. Por ahí va a estar el problema. Bueno, Dios me lo bendiga, y ojalá que este video les haya servido en algo.